¿Qué son los resultados que nos dejan trabajar tranquilos? Somos muy conscientes de que, y así arrancamos ayer nuevamente el trabajo, que tenemos que seguir con los pies sobre la tierra. Es un equipo peligroso Cantolao, sabe lo que quiere, es un equipo solidario. Vamos a tratar de neutralizar al rival para poder nosotros desarrollar lo nuestro. Dos partidos que nos sumamos, ¿no? Tres partidos. Y en esta fecha es muy difícil que vayamos a sumar. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta, y en un futuro nos vamos a ver obligados a hacerlo, principalmente de visitantes.